Más de 2.000 personas visitan el Centro Pictórico de José Hernández Quero, ubicado en el Palacete de Ruiz en su primer mes de apertura. La entrada será gratuita hasta septiembre y puede visitarse de martes a sábado de 10 de la mañana a 1 y media y de 5 a 8 y media de la tarde. La alcaldesa de Motril ha subrayado la relevancia que está adquiriendo la ciudad como enclave para disfrutar de un turismo monumental, una apuesta que pasa por destacar los elementos singulares como valor diferencial. Bienvenidos a Diario Comarcal, en unos instantes les ofrecemos más detalles sobre este espacio cultural. Antes, les resumimos en titulares otros asuntos de la jornada. El Pleno del Ayuntamiento de Motril aprueba de forma provisional la ampliación de suelo comercial al oeste del hipermercado de la ciudad. El Ayuntamiento pone en marcha la nueva web municipal adaptada a la ley de transparencia. De otro lado, el Ayuntamiento saca a concurso la colocación de tres kioscos para la venta de helados y golosinas en Playa de Poniente y Playa Granada. La institución municipal cobrará mañana los recibos domiciliados del impuesto de circulación. El Ayuntamiento vuelve a editar un bando municipal que asegurará el buen desarrollo de las cruces en las calles, plazas y locales de la ciudad. El llano presenta la programación con motivo de la celebración de las cruces de mayo. El programa Mayores en Marcha reúne a 300 motrileños en una jornada de convivencia. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha resaltado la gran acogida que ha tenido el Palacio Ruiz de Castro, Centro de Arte José Hernández Quero, que en el primer mes abierto al público, ha recibido más de 2.000 visitas. La entrada será gratuita hasta septiembre y puede visitarse de martes a sábado de 10 de la mañana a 1 y media y de 5 a 8 y media de la tarde. García Chamorro ha destacado que este centro ha sido posible gracias a la inversión municipal para la rehabilitación del edificio y, sobre todo, a la generosidad del artista granadino que ha donado al pueblo de Motril su obra. Su biblioteca, compuesta por más de 5.000 volúmenes, mayoritariamente de arte, y su colección particular, que también se expondrá en este centro de arte, donde resaltan obras de Alonso Cano, Rodríguez Acosta, Ángeles Ortiz y un boceto de Gabriel Morcillo. El proyecto ha supuesto una inversión algo superior al millón y medio de euros entre las dos fases ejecutadas con fondos del Ayuntamiento. La alcaldesa de Motril ha subrayado la relevancia que está adquiriendo la ciudad como enclave para disfrutar de un turismo monumental, una apuesta que pasa por destacar los elementos singulares como valor diferencial, con los que consolidar el destino y la oferta destinada a perfiles concretos de visitantes que logren la desestacionalización y el impulso de un turismo estable y de calidad. Por último, García Chamorro ha subrayado que con la recuperación de la Casa Ruiz se ha completado el objetivo de recuperar inmuebles singulares de nuestra ciudad que se encontraban en mal estado de conservación, como la Casa de Garcés Herrera, que ha sido convertida en museo de la ciudad, y la Casa Gará, que está siendo rehabilitada y en breve albergará las dependencias de la mancomunidad de municipios y otras estancias municipales. El Pleno del Ayuntamiento de Motril aprueba de forma provisional la ampliación de suelo comercial al oeste del hipermercado de la ciudad. Se trata de una zona con una superficie de 20.000 metros cuadrados y con empresas ya interesadas en instalarse, que podrían crear 500 puestos de trabajo según las previsiones del Gobierno municipal. La Corporación Municipal también ha debatido otros asuntos, entre ellos el estudio de detalle de una empresa consolidada en el Polígono de las Algaidas para ampliar sus instalaciones y crear nuevas oportunidades de empleo. Además, se ha aprobado el proyecto de actuación para crear un área de servicio en Carchuna junto a la Autovía del Mediterráneo. También se ha aprobado de forma inicial la modificación de la Ordenanza Municipal de Terrazas y Veladores para garantizar la convivencia de los vecinos y los establecimientos con nuevas instalaciones, con mejoras estéticas y cerramientos. Otro de los puntos de debate ha sido la resolución de la concesión administrativa del restaurante de la fábrica del Pilar, cuyo beneficiario solicitó una ayuda a la iniciativa de turismo sostenible. Luego se la retiraron y otra vez la Junta se la ha vuelto a otorgar y por lo que el Ayuntamiento quiere saber en qué situación se encuentra el proyecto empresarial. Además, se han debatido distintas mociones de los grupos políticos. Telemotril emitirá esta noche el Pleno Íntegro tras la segunda edición del Diario Comarcal. El Ayuntamiento de Motril estrena nueva página web oficial con el objetivo de adaptarse a la Ley de Transparencia, donde una serie de pestañas dan acceso a información de la ciudad, la composición del Gobierno municipal, el área administrativa del consistorio, noticias y datos de interés. En el apartado de Transparencia, los internautas pueden acceder a la información institucional, organizativa y de planificación de toda la Corporación Municipal, así como datos relativos al presupuesto del consistorio, editos de apertura de establecimientos o los documentos firmados por el Ayuntamiento para la contratación de obras o la prestación de servicios. Además, se ofrece información detallada de los sueldos que perciben los concejales de la Corporación Municipal y el personal de libre designación, así como las declaraciones de bienes y de intereses de los ediles, acompañadas por un currículum de cada representante público. El portal también ofrece un extracto de las actas de los plenos municipales, la convocatoria de las juntas de gobierno y los bandos o editos publicados por el consistorio. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha indicado que el nuevo portal ofrece toda la información y servicios que genera la institución municipal de una forma intuitiva y sencilla. Además, está adaptado a los dispositivos más utilizados en la actualidad como tabletas y teléfonos inteligentes. También ha señalado que la nueva web municipal era un compromiso cumplido a pesar del trabajo que ha supuesto para el Departamento de Informática, que ha tenido que programar la web para todas las delegaciones del Ayuntamiento, que han tenido que aportar la información necesaria para ofrecerla en Internet. El Ayuntamiento saca concurso en la instalación de hidropedales, el desarrollo de actividades náuticas y la colocación de sombrillas y hamacas en las playas motrileñas de cara al verano. Las empresas interesadas en la explotación de alguna de estas iniciativas podrán presentar sus ofertas hasta el 8 de mayo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en el registro del consistorio. Así, la Playa del Cable podrá contar con un servicio de alquiler de hidropedales, además de un espacio reservado con sombrillas y hamacas también de alquiler. Para la Playa de Poniente, el Ayuntamiento ha dispuesto de un área para el desarrollo de actividades náuticas de pago y otro para la instalación de sombrillas y hamacas de alquiler. En lo que se refiere al canon mínimo que tendrán que pagar las empresas que finalmente exploten estas instalaciones, el precio del espacio para los hidropedales es de 455 euros con derecho a la instalación de un pequeño kiosco. El de las actividades náuticas es de 345 euros, mientras que en el caso de las sombrillas y hamacas deberán pagar 477 euros en la Playa de Poniente y 1.075 en la del Cable, con derecho a un pequeño kiosco para gestionar el servicio. Para finalizar, la empresa que finalmente gane el concurso para prestar el servicio de hidropedales podrá ofrecerlos en la Playa del Cable del 1 de julio al 31 de agosto. El espacio de actividades náuticas en la Playa de Poniente se podrá explotar entre el 15 de junio y el 11 de septiembre. Las hamacas y sombrillas de la Playa del Cable podrán ser instaladas entre el 1 de julio y el 31 de agosto, mientras que en la Playa de Poniente estarán presentes del 1 de junio al 15 de septiembre. El Ayuntamiento ha sacado a concurso la colocación de tres kioscos para la venta de helados y golosinas en Playa de Poniente y Playa Granada. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de mayo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde en el Registro General del Consistorio. El precio mínimo de licitación mensual será de 308 euros para el kiosco de Playa Granada y de 303 euros para los dos puntos de venta restantes que se instalarán en Playa de Poniente. El consistorio tendrá en cuenta para la adjudicación las personas o empresas que Mayor Canon esté dispuestas a pagar. Aquellos licitadores que presenten ofertas para la colocación y explotación de kioscos en más de una playa deberán de hacer constar su orden de preferencia. La garantía definitiva es de 300 euros por instalación. El Ayuntamiento cobrará mañana los recibos domiciliados del impuesto de circulación por lo que el consistorio aconseja a los propietarios de los vehículos que realicen la provisión de fondos en sus cuentas para que no sean devueltos los recibos. El resto de motrileños que no tengan este tributo domiciliado podrán pagar el impuesto de circulación hasta el 1 de junio. El pago se realizará mediante la denominación carta recibo que se repartirá en el domicilio de los contribuyentes antes de que acabe el periodo de cobro. Las personas que cuando pase un periodo prudencial no hayan recibido este documento podrán obtener un duplicado a través de la Administración electrónica del Ayuntamiento en la página web www.emotril.es y en la oficina de gestión tributaria del consistorio ubicada en la Plaza de la Libertad, donde deberán acudir en persona con su DNI o fotocopia. El pago se podrá realizar en las oficinas de Caja Granada, BBVA y Caja Rural de Granada o en la oficina virtual www.emotril.es, donde podrán abonar los impuestos telemáticamente, además de los cajeros instalados en el patio del Ayuntamiento. Este pago se puede realizar en periodo voluntario hasta el 1 de junio y en periodo ejecutivo con un 5% de encarecimiento del recibo hasta el 1 de julio. Transcurrido este último plazo, el Ayuntamiento procederá al cobro por vía de apremio con el recargo del 20% más los intereses de demora y las costas de procedimiento. El Ayuntamiento vuelve a editar un bando municipal que asegurará el buen desarrollo de las cruces desde este viernes al lunes de la semana que viene, en las calles, plazas y locales de la ciudad. La iniciativa llega tras los buenos resultados de la normativa en ediciones anteriores y para propiciar el carácter popular y de diversión de la celebración. El documento señala como infracciones leves, bajo multa de hasta 300 euros, el consumo de bebidas fuera de las barras, a abandonar o arrojar basura y otros residuos fuera de los puntos de depósito, la realización de necesidades fisiológicas fuera de los servicios habilitados al efecto y el consumo de bebidas alcohólicas por parte de menores de 18 años en la vía pública. Las actividades comerciales de aprovisionamiento de bebidas son consideradas faltas graves y tienen una penalización de entre 301 y 24.000 euros, la misma que se establece para la venta o dispensación de bebidas alcohólicas por parte de establecimientos de hostelería o esparcimiento para su consumo fuera del propio establecimiento y de las zonas anexas a los mismos debidamente autorizadas. Por último, cabe destacar que, por motivos de seguridad, no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas en envases de cristal ni elementos a los que se les dé uso diferente para el que fueron creados bajo amonestación de 300 euros. De otro lado, la presidenta de la entidad local autónoma de Carchuna Calaonda, Concepción Abarca, ha presentado la programación de actividades que tendrá lugar con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo en el Llano, los días 2 y 3 en Carchuna y del 1 al 3 en Calaonda. La presidenta de la ELA ha indicado que en Carchuna se inaugurarán las Cruces el sábado 2 de mayo. A las 12 y media en la Plaza Multiusos tendrá lugar la actuación de la Escuela de Baile de Carchuna Calaonda. Además, habrá instalada una barra que gestionarán los mayordomos para recaudar dinero de cara a las fiestas del Anejo que se celebrarán en julio. A las 10 de la noche actuará la Peña Rociera de Calaonda. Las Cruces de Mayo en Calaonda comenzarán el viernes día 1 en la Sala del Reloj. A las 6 de la tarde actuará la Peña Rociera Caleña. Las Cruces instaladas estarán abiertas hasta el domingo. Concepción Abarca ha querido invitar a todos los vecinos del Llano a que disfruten de las Cruces y de las actividades que se desarrollarán. 300 motrileños se dieron cita ayer en una nueva jornada de convivencia dentro del programa Mayores en Marcha, que contó con la visita de la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, la delegada municipal de Servicios Sociales, Ángeles López Cano y la concejala de Anejos, Concepción Abarca. El programa Mayores en Marcha tiene como finalidad impulsar la convivencia entre los participantes de los diferentes centros de día de Motril y descubrir alternativas de ocio y los recursos comunitarios existentes. Para ello se establecen actividades físicas con las que mejorar la salud, así como garantizar un envejecimiento saludable. Las personas mayores que participaron en la actividad pertenecen a los talleres sociales de nuestros distintos centros Andalucía, Altamar, Las Angustias, Rompeolas, Puntalón, La Zafra y de los centros de mayores de Carchuna y Calahonda. La alcaldesa de Motril subrayó que hablar del envejecimiento activo es reconocer derechos que tienen las personas mayores a la igualdad de oportunidades y de trato en todos los ámbitos de la vida conforme vamos cumpliendo años y con iniciativas de este tipo se contribuye a este derecho. Bueno, son varios los encuentros que realizan los mayores de Motril junto a los de Carchuna y de Calahonda y este yo creo que es el más entrañable y es el más entrañable porque bueno, están pasando todo el día de convivencia en la playa, haciendo actividades físicas, después se juntan para comer, este año van a tener también baile y eso es lo que queremos, queremos unos mayores activos, queremos unos mayores participativos y como bien ha dicho la Teniente Alcalde de Libertad Social, este año casi que se nos ha desbordado, son más de 280 los mayores de Motril, de Carchuna y de Calahonda los que han venido a participar en todas las actividades y eso es lo que tenemos que potenciar desde el Ayuntamiento de Motril, este tipo de actividades que saquen a los mayores de sus casas, que muchos de ellos, bueno, pues se encuentran solos y no salen y tienen que salir de su casa a pasar un día de convivencia en la playa. Por su parte, López Cano indicó que las actividades que se han preparado están orientadas al bienestar y a la mejora de la salud de los mayores y destacó que se han planteado otras actividades al aire libre como gimnasia de mantenimiento, petanca, cantos rodados y baile, los mayores también encontrarán en el juego y en la actividad física un aliciente para mejorar su salud y la creatividad artística. El juego en la tercera edad, al igual que todas las etapas de la vida, nos ayuda a explotar nuestra creatividad y a liberar tensiones mientras nos divertimos y estamos enriqueciendo nuestras relaciones sociales. La verdad que estamos muy satisfechos por la respuesta que ha tenido este año esta actividad, donde desde por la mañana están todos los mayores realizando diferentes actividades deportivas. Estamos hablando de los centros de día, de todo el término municipal de Motril, de todos los anejos, de Carchuna y de Calahonda y estamos hablando de alrededor de unos 300 mayores, los que hoy se han dado cita en la playa haciendo todo tipo de actividades. Fomentar los hábitos de vida saludable y mejorar la calidad de vida de nuestros mayores es una de nuestras prioridades desde el Ayuntamiento de Motril y creo que, bueno, que en ese sentido tenemos que seguir trabajando. Es una actividad muy demandada por ellos. La verdad que la están esperando durante todo el año, aparte de todas las actividades que realizan en los centros de día, durante todos los días, los 365 días del año, estas actividades de convivencia para ellos pues les refuerza la autoestima, mejora las relaciones personales y en definitiva pues mejora la calidad de vida de nuestros mayores. Este año como novedad se ha organizado una actividad que pretende potenciar la creatividad en la tercera edad como es un concurso y desfile de pamelas y sombreros, con el que se trata de concienciar y proteger a los mayores sobre los riesgos que conlleva la larga exposición al sol. La jornada finalizaba con un almuerzo de hermandad entre los asistentes al encuentro. El área de educación del Ayuntamiento de Motril recuerda que el plazo de escolarización en los centros de educación infantil del municipio finaliza mañana. Dicho plazo afecta a los niños y niñas que se incorporan por primera vez a centros públicos o concertados, así como el alumnado que cambie de centro escolar. Las familias podrán elegir el centro que deseen para sus hijas e hijos. Cuando la oferta de puestos escolares sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos sin más trámites y solo en aquellos centros donde haya más solicitudes que plazas se procederá a la varemación y publicación en el tablón de anuncios de la relación de solicitantes con la puntuación obtenida. La lista de admitidos se publicará entre el 2 y el 7 de mayo en el tablón de anuncios de cada guardería. En caso de disconformidad se podrán presentar alegaciones en un plazo de 10 días a partir de la citada publicación. Las listas definitivas se imprimirán el 26 de mayo. El plazo de matriculación será del 1 al 10 de junio. Si quedan plazas disponibles se adjudicarán a los alumnos en lista de espera entre el 18 y el 23 de junio. En este caso los padres deberán matricular a sus hijos antes del día 30. En Motril existen las guarderías públicas, los almendros y los girasoles, la concertada Lunera Tropical, la privada Valverde y la del Centro de Desarrollo del final de la Rambla de las Brujas que se incorporará a la red del curso que viene con plazas concertadas. Además existen guarderías públicas en Torre Nueva y Cala Onda. Hoy se ha puesto en marcha el curso de formación Marketing y Merchandising para los comerciantes y empleados motrileños impartido por dos formadoras del programa Empleo 30 Más de la Junta durante una hora al día, lunes y viernes, durante dos semanas consecutivas y que finalizará el día 15 de mayo. La concejala de Comercio, Manuela Santiago, ha señalado que se han realizado una serie de encuestas para saber qué necesidades formativas tienen los comerciantes de Motril. A partir de estas se ha detectado un gran interés por parte del sector en materia relacionada con el servicio al público y el marketing. Santiago ha indicado que se trata de formar a los profesionales del comercio en este ámbito mediante grupos reducidos, a considerar que los comerciantes se merecen la mayor atención personalizada y un horario adaptado a sus obligaciones laborales de 9 a 10 de la mañana. Estas acciones formativas imparten en Motril a través del área de comercio dentro de las acciones de formación incluidas en el proyecto del II Plan Municipal de Dinamización y Promoción del Comercio de Motril y se desarrollarán en el Centro Joven de los Bajos de la Oficina de Turismo, en el Parque de los Pueblos de América. El puerto de Motril ha vuelto a sacar mediante subasta pública la venta del buque remolcador Sucardíez, tras que la primera y segunda convocatoria quedaran desierta. Los interesados pueden presentar sus ofertas hasta mañana. El precio se ha rebajado en 30.800 euros hasta alcanzar un mínimo de 19.200, según el pliego de condiciones al que han tenido acceso Telemotril y Ondasur. Los interesados en adquirir la embarcación podrán ver la previa solicitud a la autoridad portuaria y mandar su oferta por escrito en sobrecerrado a la cita de entidad hasta las 2 de la tarde del 1 de junio. La apertura de propuestas y la adjudicación se realizará el 8 de junio a las 10 de la mañana. Los días 1, 2 y 3 de mayo la empresa Marina Park celebra en sus instalaciones del puerto de Motril la primera feria náutica de la provincia de Granada, en la que se expondrán más de 40 embarcaciones y artículos náuticos en general, además de realizarse diferentes actividades. La idea, según los organizadores, es dar a conocer la importancia económica de un sector que tiene un gran potencial económico y es generador de riqueza en su entorno. La trascendencia del evento radica en que es la primera vez que Granada acoge un evento de estas características, lo que indica que algo está cambiando y aunque nuestra provincia está lejos de las infraestructuras náuticas de Andalucía, se percibe que la economía se está moviendo y existe demanda. En esta primera feria náutica colaboran diferentes empresas relacionadas con el sector, entre otras Agua, Silent Sea, Tropical Naut y Boutique del Mar, además de la propia autoridad portuaria, prestando apoyo logístico y Motril por Granada. Marina Park tiene capacidad para albergar 220 embarcaciones y aunque dispone de amarres en agua, la mayoría de los barcos se almacenan en estantes construidos en tierra, que se mueven al agua con la ayuda de maquinaria especializada. De esta forma, las embarcaciones permanecen en seco hasta el momento en el que el propietario avisa que quiere salir a navegar y se le coloca su barco en el agua. Marina Park, además de la estancia de barcos, ofrece un servicio de reparaciones y mantenimiento para todo tipo de barcos. Hibernaje, servicio de rampa, compra y venta de embarcaciones, alquiler, aula náutica con escuela de vela y escuela de buceo. Además de Marina Park, la costa tropical cuenta con 227 amarres en Marina del Este y 193 en el Club Náutico de Motril. El motrileño superviviente al terremoto de Nepal, Geray Castro, ya está de nuevo en casa después de que el avión que lo devolviera a España llegara a las 21 horas de la noche de ayer martes al aeropuerto de Málaga desde Dublín. Casi cinco horas de viaje que lo han devuelto a Motril. Este joven motrileño relata cómo fueron los primeros momentos de una experiencia que define como traumática. Pues bastante traumática, ¿no? El terremoto me pilló en la habitación del hotel a punto de salir. Precisamente iba hacia la zona de monumentos y demás que se destruyeron todos con el temblor. Y estaba cogiendo las últimas cosas para salir cuando noté un pequeño temblor. Digo, bueno, un terremoto, aquí tenemos con cierta frecuencia, no me preocupo mucho, pero seguía, iba en aumento y ya empecé a ver caerse las cornisas, me metí abajo de la puerta de la habitación y vi cómo caían por la ventana, caían los bidones de agua que hay encima de los edificios, un murillo de una azotea, escuchaba voces, crujíos y pasé bastante susto en esos momentos que se cayera el edificio. Era una tercera planta y si se llegara a caer que estaba, hubiese sido bastante, una situación bastante complicada. Relata que tras los primeros momentos llegó la situación más difícil y que se apoyó en un grupo de españoles para seguir adelante. En los primeros momentos tuve también suerte que me encontré en un grupo de españoles, algunos los había conocido unos días antes, que iban a un festival que había por allí, por esa zona, cerca de Kathmandú, ese fin de semana y que se encontraron en la misma situación. Entonces un poquillo pues estaba más acompañado. Después ellos se fueron a la zona, donde iba a ser el festival, el festival se canceló por supuesto, pero como era en el campo, estaban allí más tranquilos que en la ciudad y yo como volaba al día siguiente me quedé en Kathmandú y ahí sí fue un poquito más obviante no tener nadie cercano con el que, aunque a los españoles tampoco los conocía, pero siempre hubo una cercanía cultural que está uno más cómodo. Pero bueno, conocí a mucha gente, estuve con un grupo de indios, dormimos allí a la intemperie en un descampado y bueno, momentos tensos, había réplicas continuamente, mucho miedo, la gente estaba muy temerosa, llegaban noticias de que iba a haber réplicas fuertes. Entonces pues estos momentos de calma, tensa, calma porque había mucho silencio, mucha tranquilidad de cierta forma, pero muy tensa porque estábamos acojonados en realidad. También explicaba que tras la confusión reinante y tras entender la dimensión de lo que había ocurrido, su preocupación fue la de contactar con la familia. Bueno, las primeras horas no tenía forma de contactar, estaba preocupado para intentar llegar a un mensaje. Al final ya pude contactar tres, cuatro horas después del terremoto y no fue... bueno, ese día conseguí conexión por la noche, alguna wifi que funcionaba y al día siguiente tenía que volver, estuve buscando la forma de confirmar el vuelo, si había vuelo o no había vuelo, ya estaba también sin dinero, pues ya me volvía, me quedaba poco dinero, no podía estar dando muchos bandazos. Entonces ahí contacté, conseguí otra wifi en un hotel y pude mandar algún mensaje y en esa fui al hotel a recoger las cosas, cuando volví ya fue la réplica y cuando volví ya esa señal se había perdido. Entonces de ahí sí me preocupé que no tenían noticias mías, intenté hacer la llegada de varias formas, pero parece que no llegaron y así cuando se montó un poco este revuelo así más mediático. Tras su regreso, a Yeray Castro le queda la frustración de no haber podido ayudar en más. Seguramente eso es lo más frustrante, ¿no? El haber estado allí y no poder hacer nada, estuvimos ofreciéndonos en este grupo de españoles, nos ofrecimos ayudar y demás, pero tampoco lo que necesitaban eran más ayuda especializada para quitar el compro, había muchísima gente y lo que hacíamos era maestro al bar. Y sobre todo la frustración de eso, de haber dejado esa situación allí, la gente está pasándolo mal. Supongo que estos días estará empezando a ser peor porque se estará acabando el agua potable, la comida y demás, porque no estaba funcionando ya nada. Al principio las tiendas estaban abastecidas, pero cada vez lo están menos y la verdad es que me preocupa mucho la situación. Lo primero que he hecho ha sido intentar contactar con la gente que he conocido allí para comprobar que siguen bien y buscar fórmulas para enviar ayudas para allá, que alguna gente encontró allá por Facebook que está recogiendo ropa para los niños. Y estoy buscando y contactando porque creo que es algo importante que tenemos que hacer desde aquí. Apoyar un país muy pobre, ya antes del terremoto, con muchas necesidades, pero ahora es que le hace falta esa ayuda. Tras dar las gracias por todo el apoyo recibido a través de su perfil en la red social Facebook, Castro está intentando contactar con españoles y nepalíes que se han quedado en el país para comprobar cómo se encuentran y a partir de ahora comenzar a colaborar con las líneas de ayuda abiertas hacia Nepal. Sí, yo creo que no sé todavía cuáles son las vías, no he tenido tiempo, todavía no me ha dado tiempo a buscarlas, pero creo que podemos hacer, aunque sea, si no es recordando algo de dinero y hacerlo llegar allí de forma que sea directa. Lo bueno es que al haber estado allí conozco gente ya de forma directa para asegurar de cierta forma que sea una ayuda que llegue. Aparte de ANG que conocí allí, voluntarios que están por allí y las familias con las que he estado allí también, que están pasándolo también bastante mal. Castro, que es el secretario local de Podemos Motril, entiende que el pueblo nepalí es fuerte y con la ayuda podrá superar este desastre humanitario, que se ha cobrado más de 5.000 vidas y ha destruido numerosos monumentos patrimoniales. El Teatro Calderón de la Barca ha acogido la final de la segunda edición del concurso de Historia de Motril entre alumnos de distintos institutos de la ciudad. Finalmente ganaron los estudiantes del Centro Giner de los Ríos, que se impusieron por solo un punto a los del Instituto La Latina. Esta actividad organizada desde el Área de Cultura del Ayuntamiento tiene como objetivo que los jóvenes conozcan y estudien la Historia de Motril. El formato del concurso consistía en formular 22 preguntas sobre la historia de Motril a cada equipo. Algunas referidas a una temática o personalidad concreta, como la actividad Cañero-Azucarera, el Cardenal Belluga o Francisco Javier de Burgos. Algunas de las preguntas las formularon vecinos a través de un vídeo dentro del apartado Los motrileños preguntan. También durante la final, las dos últimas preguntas para cada equipo han sido realizadas por la concejala de Educación y Cultura Elena Vallejo y por el concejal de la Presidencia Alfredo Ortega, que presidieron el acto. En esta segunda edición han participado cuatro institutos, así los alumnos de tercero y cuarto de ESO, de La Latina, El Giner de los Ríos, Julio Rodríguez y La Zafra, compitieron entre sí en las semifinales celebradas el día 14 y 15 en el Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar. Como clausura del acto, Elena Vallejo y Alfredo Ortega, junto a representantes de las empresas colaboradoras, entregaron los premios a los ganadores y unas placas de reconocimiento a los equipos participantes. El Atene de Motril acoge la presentación del cuento El alma del tonel de la escritora Encarnación Barragán, con ilustraciones de Mar Aragón. El evento se celebró en el Salón de Actos de la Escuela de Arte. Encarnación Barragán destacó que este pretende ser un cuento dirigido a todos los públicos que narra una historia, por supuesto, con final feliz. Este cuento trata de una historia de superación de un tonelillo y trabaja inteligencia emocional, tema de valores y trabaja el acercamiento a la cultura del vino. Y bueno, es la historia de un tonel que enferma por quedarse sin vino porque el alma del tonel es el vino y entonces le suceden una serie de circunstancias, conoce a gente, pide ayuda, recibe ayuda, hasta que tiene un final feliz pues que logra curarse, logra, él mismo decide curarse. Es un cuento pensado, dedicado a infantil, juvenil, pero es un cuento para adultos también o para gente joven porque yo quiero y pienso que un cuento debe de llegar, de sentir y el adulto tiene que sentir el cuento, tiene que sentir la historia narrada para comunicarla, para leerla, para transmitirla. Si no se sienten las cosas, no llegan. Por su parte, Mar Aragón destacó la facilidad con la que ha trabajado para hacer las ilustraciones de este cuento en el que prácticamente todos los personajes son reales. En Cani me transmitió desde el primer momento lo que quería, la idea que tenía y ha sido muy fácil. Solamente te deja llevar por su emoción y lo ves. Los personajes son reales, exceptuando las tres muñequitas que son inventadas, los demás, los enclaves, los sitios, todo, todo es real, todo existe. Y ella a través de fotografía me iba ilustrando, me iba diciendo mar por aquí y por allí y ha salido este libro tan bonito. Son colores muy infantiles y también son acuarelas como muy alegres, muy felices, no sé cómo explicarlo, muy bonitas. Y como yo digo, también un poco pensados para niños, no solamente de lucimiento personal del artista, sino también para que los niños disfruten de esa acuarela. La Asociación de Vecinos del Cerro de las Guías celebra la octava edición de su romería a la ermita de San Antonio de Padua de los Tablones. La organización pretende reunir este año a más de 300 personas en esta iniciativa. David Pérez, socio de la entidad, ha explicado a Telemotril y Onda Sur el programa de actividades. Este año vamos a salir a las 12 de la mañana en vez de salir a las 11 para que la gente pueda llegar más gente a la romería. Como todos los años vamos a ir haciendo una romería hasta la ermita del pueblo, hacerle una ofrenda florada a San Antonio. Haremos un camino de tres kilómetros aproximadamente. Cada kilómetro hay una parada con unas tapas, unos refrescos. Las mujeres se visten normalmente de faralae, nos acompañan. Llegaremos sobre las dos de la tarde a la ermita. Estaremos allí, haremos la ofrenda y se le cantará al patrón del pueblo y a continuación volvemos hacia la casa de la asociación, que es de donde se sale, que estará todo bien indicado desde el cruce del pueblo nuevo para llegar bien hasta la asociación. Una vez que volvemos a la asociación, pues lo que hacemos, hacemos un arroz popular para aproximadamente 300 personas. El precio es popular, como he dicho, y este año a la gente que nos acompañe durante el camino le invitaremos a la bebida del almuerzo. Y a continuación, después del almuerzo, pues siempre se echamos allí la tarde, hay gente que se reúne en grupos, cantan, bailan y echamos allí la tarde como todos los años. Francisco Pérez, presidente de la asociación de vecinos Cerro de las Guías, invitó a todos los motrileños a que participen en esta jornada lúdica y festiva que se disfruta prácticamente en familia. Invitar a la gente a la romería del Cerro de las Guías, que un año más estamos con toda la ilusión del mundo, porque cada día va a más y nos da más trabajo, pero estamos contentos. Este año tenemos nuevo, pues bueno, la restauración de la Virgen, que nos ha quedado muy bonita y queremos, estamos muy contentos. Yo creo que la gente va a notar bastante el cambio, porque estaba bastante deteriorada. Y hasta aquí, señores, lo más destacado. Gracias por la atención prestada y hasta una próxima cita con la información hasta entonces. El Pleno del Ayuntamiento de Motril aprueba de forma provisional la ampliación de suelo comercial al oeste del hipermercado de la ciudad. El Ayuntamiento pone en marcha la nueva web municipal adaptada a la ley de transparencia. De otro lado, el Ayuntamiento saca a concurso la colocación de tres kioscos para la venta de helados y golosinas en Playa de Poniente y Playa Granada. La institución municipal cobrará mañana los recibos domiciliados del impuesto de circulación. El Ayuntamiento vuelve a editar un bando municipal que asegurará el buen desarrollo de las cruces en las calles, plazas y locales de la ciudad. El Llano presenta la programación con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo. El programa Mayores en Marcha reúne a 300 motrileños en una jornada de convivencia.